El clima brumoso continúa en la ciudad china de Tianjin luego de una alerta azul emitida el miércoles, pero se espera que la neblina se disipe en los próximos tres días. Los habitantes locales de Tianjin dijeron que no habían visto el sol durante una semana. No he visto el sol en casi una semana y mi hijo tuvo que quedarse en casa. Tengo miedo por su salud debido a la neblina. La neblina daña la salud de las personas, así que no jugamos afuera debido al mal tiempo. El gobierno local adaptará muchas medidas para mejorar la contaminación del aire en invierno, las cuales incluyen el control de la contaminación de los automóviles y la reducción del uso del carbón. Con información de la oficina en Tianjin, China, Noticias 5.